El grupo que tenemos hoy, que es un grupo de navegantes, que es un grupo de música antigua, de música tradicional, que además es un investigador tremendo en todo lo que es la música. ¡Gracias! 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 Bueno, seguimos nuestras andanzas, ahora ya convertidos en trío de hechos de nublar, de nublares de hechos, porque se acercamos a Echadiel, se acercamos a nuestra comitiva. Ahí andábamos contando, contando, cuando conocimos a un nublar de Allende, de nuestras fronteras, de Norte de la Comitiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!